...que representa bien, bien, bien lo que hay en reggaeton, que estén dentro de la venta. ¿Por qué se lo caen? Se va. Claro, muchos años trabajando, un buen chamaco, un líder, el equipo de trabajo de Sky, un equipo de trabajo, un barbie, un equipo bien, bien cabrón, real. Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6M y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te... Adolfo, despiértate. 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 y El tío, el tío, el tío Uy, me cayó uno, bro Se le cayó Se le cayó, se le cayó Se le cayó, se le cayó Yo estoy huyendo, no tengo nada Bueno, bueno, bueno Buena, buena, buena Sí, faltó el otro Se va a venir por la placa Se va a venir por la placa Se le cayó No lo veo como aquí ¿Está aquí? Está aquí, está aquí, está aquí Creo que hay otro No, 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 no La montaña, bro No tengo arma del agua No, 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 no tengo Ya lo pide Tiene la montaña Uno o dos Y uno Tiene la montaña Tiene la montaña Lo mataste? Tiene la montaña 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 Me quedé sin bala, brother Vamos Bienvenidos a Battle Royale, la match está empezando a empezar Time for the mission, ready Vamos, 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 vamos Háganle de una Vamos a a a Puta madre Que vera Está río Que sangano, brother 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 ¡Suscríbete! 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 O-R-V-D Interrupt is coming ¡Gracias! 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 ¡Ear drop is coming! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a命 そう! ¡Oh, duro! ¡No te smover! ¡Company Reloaded! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mueré este hijo ya, ¡pú! Hay otro, hay otro, hay otro y tarmacita potente brother brother en la caja de este en la caja de esta y tiene que estar un arma mística sabe cógela acá acá lo que a eso si tiene no pensé que tenía como este locote tiene uno aquí vámonos ya matamos ese pelotón eran dos que habían ahí yo siempre juego con un pan a sal con cubano y ese pan así tiene todita las armas brother se vive comprando como está en miami entonces nada se tiene platique comprar los pasos y tiene todita las armas yo siempre pásame la m4 le digo yo y me la pasé y así jugamos no la verdad es que es así mucha plata me dice tu eres de donde colombiano no el pan es cubano y está en miami y está en miami y siempre que jugamos me pasa las armas brother yo también una vez una vez compre Y ya está Hay cargador a fuego morado 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Ahora se asciende! ¡Ahora la dejamos! ¡Es un desastre! ¡Esta apareció! ¡Era uno, no más! ¡Era uno, no más! ¡Era uno, no más! ¡Era uno! ¡Era uno, no más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Creo que ya fue Arriba, brinda Vamos a ver si fuere, vamos a ver si fuere Bueno, 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 bueno Cuidate más Esperamos Bien Adiós ... 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